Música Yo escuchaba música pop, ya saben, lo primero que agarras en el radio y cierto día empecé a escuchar el AMS en una estación que ponía música algo pesado, era el cráneo lo vi en la Gnosis pasando, era algo nuevo para mi, no es el guitarrazo, la energía de la música y una de esas canciones que pusieron fue The Short Stroke de la Antiozis y me encantó Todo, para mi es una parte muy fundamental de mi actitud, de mi estado de ánimo y como que has convertido en tu saber también lo que haces en la vida Si claro, yo creo que no hay nada más padre que si a ti te ha gustado compartirlo y ver que hay gente con la que comulgas y te puedes divertir de muchas maneras con esa gente A mi Metallica es algo que me impulsa dos veces más allá, no hay otra patada para llegar al tercero Ok, bueno, mi nombre es Carlos García Bueno, mi historia con Metallica pues es un poquito de... me da pena, pero bueno, digo, fue algo muy padre, ¿no? Yo tenía 12 años y fue cuando vinieron la primera vez en 1993, ¿no? Unos de mis primos tenían sus boletos ya para ir a su concierto, el del primero de marzo Y me acuerdo que me dijeron que se quería acompañarlos, yo pedí permiso, pues por 12 años me dijeron, no, no vas Y afortunadamente un amigo de ellos, este, que también iba a asistir al concierto, se enfermó en un monte por otro de barisela Y dijeron, pues, ¿qué hacemos con ese boleto? Pues nos lo llevamos, ¿no? Y ya de mis primos, así como... Pero ese chiquito Sí, de mis primos sí eran más pequeños entonces Y pues sí me dijeron mis primos, este, ¿sabes qué? Pues vámonos, ¿no? Y yo ya había escuchado, ¿no? Con ellos, cuando los iba a visitar, que pues escuchaban, creo, si no estoy mal, el Njustice for All y el Black Album, ¿no? Y pues me gustaba, pero a la hora sí que yo me convertí en fan desde que llegué al palacio Vi todo el ambiente, todos los fans, todo lo que era, este, la hermandad metálica que había ahí, ¿no? Y pues imagínate mi primer concierto y verlos en vivo, y fue un buen lugar aparte donde yo estuve Y desde ahí, ¿no? Me convertí en un fan, 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 y bueno, fue pasando el tiempo Y más los vas conociendo, más te vas, este, enterando de, este, bueno, de la temática de sus canciones Te vas identificando con unas, en mi adolescencia, bueno, yo me identificaba con canciones de cuando Ah, la vida no vale nada, pues, no sé, Fade to Black y Me Quiero Morir y cosas así, ¿no? O, ese, tristeando, o conocías a una chava y, ay, voy a escuchar Nothing Else Matters, no sé, ¿no? Y lo vas adaptando a tu vida, a tus vivencias, y igual, ¿no? Van saliendo los álbums, te van gustando Y cada vez te vas convirtiendo más y más y más fan, ¿no? Y este, y qué mejor, ¿no? Con la mejor banda del mundo, y qué chido, qué bien, que vamos a estar ocho días con ellos aquí en México Bueno, mi nombre es Daniel Soria Igual voy a ser breve, ¿no? En la, en la historia que tengo yo con respecto a la banda que más admiro Yo tenía catorce años cuando los conocí, cuando vinieron aquí a México en 1993 Cuando vinieron y tocaron cinco, cinco veces, ¿no? En el Palacio del Deporte, rompieron récord Y gracias a unos primos, gracias a mis primos que eran fanáticos de Metallica Me invitaron a una de las fechas, pero realmente es, es una anécdota porque yo no los conocía O sea, fui por ir, porque me invitaron, y de hecho, y de hecho no me acuerdo de nada O sea, no me acuerdo absolutamente de nada, no me acuerdo, solo me acuerdo que estaba en grada, estaba muy pequeño Pero estoy seguro de que, de que ese día me marcó algo, ¿no? Entonces, ya poco a poco, me fui interesando una banda, ¿no? Me fui interesando en las cosas que hacían Y en ese tiempo, pues, que era la, el lanzamiento del disco, del Black Album De ahí a la fecha, pues, lo mismo, ¿no? Que ustedes, las experiencias que están contando Es, este, interesarte más en lo que hacen, a dónde van, en, 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 en el significado de las canciones Y, pues, hoy en día puedo decir que, que a dónde van, voy, ¿no? Yo soy de los que van y salen, ¿no? No me conformo, ¿no? No me quiero más, y más, y más, y más, y más Y, bueno, he estado viajando constantemente así para ver Un poco, pues, para conocer la historia, bueno, de ese gusto, supongo Luego, empiezan ustedes a generar una comunidad, o cómo, cómo dan ese salto a generar algo donde convocan a más seguidores Sí, mira, este, la idea surge hace un año Somos un conjunto de ocho personas que están distribuidas a nivel nacional, ¿no? Y por, por esa cuestión, no están aquí, pero, presentes están con nosotros, ¿no? Un chavo que se llama Andrés, saludos Andrés de Guadalajara Crea la página de MySpace para los panamericanos A raíz de esa red social, pues, surgen otras, ¿no? Vamos migrando y vamos trayendo más gente Entonces, hoy en día, pues, tenemos una página de quejo, se llama Metallica México Y, este, está conformada por 36 mil personas Tenemos una red social en Twitter, igual, por 6 mil 500 personas Y, pues, eso es, digo, gracias a nuestro trabajo, ¿no? A la apertura que damos con los fans, porque nosotros no... No hacemos ningún filtro, no hacemos... Sino que todos son bienvenidos, ¿no? A todas las personas que integran esta comunidad Son parte de nuestra familia De entrada, es un proyecto nuevo Acabamos de recibir la notificación por parte de Metallica Que es un club oficial El más grande, el más grande de México ¿El más grande? Así es, en cuanto a comunidad Que es un club oficial Que es un club oficial Ah, sí Sí, su nombre, el nombre del chapter Orgullosamente, where the real fans are Están todos los fans at back Y, este, sí, la notificación la acabamos de recibir Y, bueno, se vienen muchos proyectos Este, como siempre ha sido Metallica México Pues incluye a todas las personas que conforman Esta gran comunidad, ¿no? Y, este... Y, pues, seguir trabajando, ¿no? Digo, aparte de que vienen los otros conciertos Que nos van a hacer especiales Ahí nos tratamos de organizar Por ejemplo, ahorita el concurso de esta entrevista Este especial Bueno, están los amigos de aquí Este, ganadores Y, este... Tenemos otras dinámicas Hay otros concursos que se vienen Y, está, está muy padre, ¿no? Y, como les comentaba hace un momento No es como un vicio, pero un buen vicio Un buen, un vicio sano Un vicio sano Y, ahora decías ¿Qué tuvieron que hacer para estar aquí estos dos hombres? ¿Qué tuvimos que hacer? A punto de perder mi trabajo Ah, sí, de verdad Sí, de verdad Fue... ¿Por qué? Porque vimos, obviamente, la... El post, ¿no? El post de la página Me llamó muchísimo la atención De repente, no sabes, ¿no? Tienes tus cinco minutos de relax en la chamba Y sabemos a visitar el mundo de las redes sociales Y, como por arte de magia, de cierta manera, veo Lo primero, veo hasta arriba, según el video Eso ya Y... Está bastante interesante Y... Y... Empezó así como que... La intriga, ¿no? De, bueno, ¿qué podrían preguntar? Y ahí te pones a pensar n cantidad de cosas Y cuando llega la encuesta Surprise, ¿no? Pero en todo menos lo que estaría sin magia ¡Qué bueno! Sí, ¿no? Digo, esa es parte de... Tienes un papá, ¿estás seguro? Sí, 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 muy bueno, ¿eh? Es una respuesta muy buena fría Y... Y... Y bueno, durante esos minutos No sé exactamente cuántos me habré tardado Pero... Seis cincuenta y cinco clarometrados, ¿no? Pero... En esos seis cincuenta y cinco, de plano, llegué en el momento Donde no me importaba Que sea quien sea Si a quien me hable No existo Solamente somos la respuesta sin que... Entonces, sí, este... Entraron varias llamadas a mi trabajo Y, literal, este... Las colgué Por eso son pendientes Sí, sí, por eso se llaman pendientes, ¿no? Pude esperar, pero con curso, ¿no? O sea, llega un momento en donde Es... Es tanto tu... Tu emoción por la banda Que... Que... Literal, puedes hacer cualquier cosa Bueno, yo digo que hay niveles de seguidores Y por lo que en medio me han contado ustedes Están con los puertes, digamos Porque con Metallica También yo creo que hay muchas generaciones de seguidores Lo que tú también decías, ¿no? Ahorita puede haber chapitos Como de... Cuando ustedes empezaron, ¿no? Claro De... De nueve, de once años Hasta más grandes, ¿no? También hay una generación más grande que seguidoras Así es De Metallica Ustedes dentro de su experiencia De lo que viven Y de lo que han visto Digamos que... ¿Qué es lo más extremo que han visto en México? En cuanto a seguidores Porque tú me decías, tú Te vas Y le inviertes Este... Bastante a... A seguir a Metallica por el mundo Por acá me cuentas que tú eres el... El bueno en la humorabilia Y en las ediciones rarezas Etcétera, etcétera Ustedes me platiquen ¿Cuál es su especialidad En cuanto a seguidores de Metallica? O cuál es... Como lo que se enfocan también, tal vez, ¿no? Pues mira, yo creo que... Bueno, hablo otra vez en personal, ¿no? Yo creo que... Lo más radical... Fue mi estatus de vida, ¿no? Mi actitud en personal Como te comentabas el rato, ¿no? Eso fue lo más radical ¿Qué hago yo? Pues seguir compartiendo Y como experiencia Lo más que yo... Lo que yo he visto, o sea No deber de estar Te voy a contar dos historias, ¿no? Así rápido La primera es de cuando fuimos al 2009 Estábamos sentados en las gradas Y en la parte de nosotros en frente Había una familia completa O sea, los niños O sea, niños de 12 años Los papás y los abuelos Todos con sus playeras de Metallica Estos conviviendo, padrísimo, ¿no? Este... La otra ya se acabó Y mi servidor se está riendo Porque ya saben cuál se acordó Pero ahora va a ser sabido Ahorita se los voy a contar Sí, de hecho Este... A lo mejor Yo creo que No han haber visto ustedes En el 2009 igual Llevan un bebé Una pareja Llevan un bebé Un bebé metalero Un bebé metalero Lo pueden buscar en YouTube Como un bebé metalero Y ves a toda la gente Alrededor de esa pareja Con su bebé Y gritándole porras Al bebé Metallica Además Empieza el slam de toda la gente Y la misma gente los cuida Eso es una parte muy importante Eso es algo extremo Así que bueno No quisiera ver Que si me hicieron todos los lugares Que pasara lo mismo, ¿no? Que ya sé la historia Que se veía el señor Que les voy a contar Antes de que empezara el show Entonces estábamos tomando Unas bebidas energéticas Y pues ya el cuerpo dice Oye, amigo Aguas de cebada Sí, son las aguas de cebada Y el cuerpo dice Oye, necesitas hacer un short stone No, no, no Aguanta, te hago la aclaración Salí corriendo así Pero corriendo como Como desesperado a los sanitarios Y en la mera puerta Me tocó un tipo Como de dos metros Cadenas, chamangas Y le di como así ¡Pah! Choqué con él, ¿no? Dije, ya está aquí que vea Dios dientes, ¿no? Agarró y me abrazó y me dice No, carnal, apúrate Que todavía llegas al concierto Pásate Y dice, ah, esto sí es brotherhood, ¿no? Gracias Puedo ver el concierto con mis dientes completos, ¿no? O sea, cosas por el estilo, ¿no? Lo hacen como experiencias Y dentro de la música La misma gente que lo rodea Es maravillosa, ¿no? Y digo, pues ¿Qué te puedo decir, no? Aquí los... Luego, es difícil, ¿no? Que vengan Lars Kuhl siempre promete que va a venir Y siempre dice la misma frase, ¿no? Dormitemos regresando a otro, ¿no? Sí, sí, sí Eso lo dice siempre, ¿no? Me consta Defíjese pronto, por favor Entonces Se prestan las oportunidades Se presta Este... El hecho de trabajar Por lo... Por lo que quieres, ¿no? Entonces Se da la oportunidad De ir al Big Four En Indio Que es una experiencia increíble De ahí Me fui a... A Nueva York Que es otro Big Four Me fui a... San Francisco A los 30 años de Metallica En el Fillmore De San Francisco De ahí me voy... Bueno, hace un mes Hace un mes No, hace... Sí, hace un mes Hace un mes Hace 23 de mayo Me fui a Atlantic City Al Festival de Raya A verlo, ¿no? A verlo, ¿no? En la conmemoración del... ¿El festival? Sí De su propio festival, ¿no? Entonces, bueno... Te digo... La experiencia que tengo Es... Y va relacionado un poco Con lo que preguntaste Pero... Como en México no hay dos Sí... Hay fanáticos ¿No? En Estados Unidos Por ejemplo Me di cuenta en el festival Ahora en el Orion Había gente de muchos lados, ¿no? Pero... Por ser un festival Pero... No hay como en México No hay como en México No hay como en México No se viven igual La chispa que tiene La entrega La autoria El sentimiento La emoción Ya todo Todo eso, ¿no? No hay como en México 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 Y eso repercute En el gusto Que Metallica tiene Para nosotros, ¿no? Porque siempre que vienen Siempre documentan Lo que hacen aquí, ¿no? Y yo creo que esta vez No va a ser la excepción Esta vez que vengan Estoy segurísimo Que van a documentar todo Lamentablemente No vamos a tener La película en 3D Pero... Creo que sí se van a tomar cosas, ¿no? Si van a estar aquí 8 fechas Algo... Algo van a tener que grabar Algo van a tener que considerar Para su próxima película en 3D Que va a salir No sé si mal recuerdo Este año, a finales Sí, a finales Que será grabado todo en Canadá, ¿no? En Canadá hay un concierto por ahí Que ellos, este... Yo no voy a conocer Para la película en 3D Pero estoy seguro que se va a grabar algo Entonces, bueno... En ese tipo de detalles Te das cuenta Como Metallica quería a México, ¿no? Como... Es una comparación tal vez Como Megadeth Que era a Argentina, ¿no? Ajá Sí, como México Que era... El Made in Brasil El Made in Brasil, Metallica, México Entonces, este... Sí... Estamos listos para... Como niños en Disney Estamos listos para recibir al ídolo de todos los niños Que es bien chiquito, ¿no? Ajá La verdad es que por la experiencia te digo Creo que aquí es donde se siente mal, ¿no? Esa... Esa... Esa entrega Y... Para esta visita ¿Piensas ir a todos los conciertos? Sí O... ¿Van a ir a todos los cuatro que están aquí presentes? A los ocho No, en mi caso no Bueno, en lo personal Sí Este... A los ocho Yo, Carlos a los ocho Eh... Nos comenta Manuel y Omar Que... Van a ir a tres Lo que les estaba diciendo hace un momento Le digo, miren Van a ir a los tres Y se van a ver Cómo le van a hacer Aunque pierdan la chamba O lo que sea Y van a ir al resto A los cinco O sea... Yo creo que sí a los ocho A los ocho conciertos Sí, exacto Exacto, sí Se van a endeudar No sé a ver cómo Pero sí, seguro que vayan a estar bien No se van a quedar así como que... Como si hubiera ido Pues... Metallica a doce meses sin interés Exacto Ahorita, bueno Que también mencionaban Que obviamente Metallica Los ha acompañado Incluso en algunos momentos malos Los ha rescatado Pues... Yo te supongo que es muy difícil Escuchar obviamente una canción Pero... Por eso Por tener ese peso Sobre todo En cuanto a su vida En cuanto a una anécdota importante En su vida ¿Cuál sería la canción Como más importante Para... Para cada uno de los cuadros? La canción más importante Y también Que bueno Se ponen cuenta En qué vivían en ese momento Y por qué tienes atrás de ti Sí, claro Mi caso personal es Seek and Destroy La rola para mí Representa mucho Por... Porque... Fue una de las primeras rolas Que yo sucede Vaya Yo hace rato comentaba Que me trae una canción Fue en Transatman Que yo los conocí Pero... Bueno... Bueno... Sí... Sí... Que me transmitió Muchísimas energía Entonces... Es como de repente Estás atorado Me trae una cosa Que casi nunca pasa O... Tienes demasiados problemas O trabajo También Que entretene Esa cosa de... A mí... A mí... A mí... Que son... Que sólo en ese momento De vacación Y yo El problema Me da energía Para poder seguir adelante En casa Y su persona necesaria Además de que En el 99 Fue la primera vez Que lo vi Y me la quedaron a beber Entonces Tuve que esperar Diez años Y cuando escuchaste el video No... Aquí están señores Me... Literal Me volvieron y te lo juro que yo me gusta además de que se reban con eso lo que más me agrado canción para mí así que signifique por lo que fuera el inicio es una canción con mucho feeling mucho poder y después a sentir perder lo que yo lo asimilo significa que estás perdiendo parte de ti no, de parte de físicamente estás perdiendo la mejor existencia como ser humano y tienes ese grito de ayuda de querer volver y yo en ese entonces quería saltarlo a regresar y este si, o sea, si a mí me dijeran a platicar ayer por la mano y me dijeran ¿qué le compartiste a la gente que no conoce tal y que escucha Wanda pero desde el Black Alps por lo que significa los personas iguales entonces tiene un grito de quiero volver a la vida aparte de, digamos, es un tema padre, esa también me viene a ver de lo melónico, lo sentimental hasta ahí te va la guitarra en la cabeza entonces, yo me quedo muy bueno pero igual, ¿no? por ejemplo, hay canciones muy específicas que te dan a entender algo, ¿no? un sentimiento ahí por ejemplo, a mí me gusta mucho por lo que implica, lo que dice pero... a mí me gusta mucho el instrumental aunque no hay una temática pero al ser solo notas al ser solo una canción que no tiene voz que representa mucho para mí que es Sorayos es una canción que cada que ya tengo la oportunidad de explicarla tres veces nuevamente muy agradecido por eso y las tres veces que la han interpretado las veo muy contentos muy, 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 muy contentos muy contentos cada pieza, cada nota es una canción muy especial y es una canción muy especial y es una canción instrumental entonces esa para mí sería una una canción representativa, ¿no? que me hace sentir y bueno, precisamente sobre eso, ¿no? de una canción instrumental si es como complicado y más como fan, ¿no? como fan tener así una en particular es muy difícil yo pienso que son varias, ¿no? en mi caso, si como les comentaba si es como que en diferentes etapas, ¿no? y como vas conociendo y van saliendo los álbums vas teniendo una canción, ¿no? en particular este... si me dijeran escoge una canción o algo o sea, a lo mejor también me quedaría yo como por One, ¿no? porque es una canción muy, muy fuerte significa muchas cosas ayer precisamente leyendo una una revista que salió ahí por el 93 cuando vieron acá una entrevista que le hicieron a Jason ¿sí? este... platicaron, ¿no? que los fans literalmente toman las canciones como propias, ¿no? o sea como si un fan llega y ¿sabes qué me pasa esto? me siento así pasa esto en mi vida así y como que ellos los componen, ¿no? es un equipo exacto, ¿no? sí, sí, es muy fuerte, ¿no? esa conexión tiene con los fans con las letras y tal, ¿ya? por eso es como que una es complicada, ¿no? pero... pero sí, bueno en mi caso también no me quedaría con bueno, una canción este... que va desde lo lo más suave o con el intro la introducción y todo eso hasta terminar en un boom, ¿no? con el doble bombo de Darks el... el... bueno, una excelente canción y más digo, la letra de la canción que como mencionó este... un momento este... sí, sí, sí es una canción que habla, ¿no? la pérdida más que de, no sé de algún cuerpo o de estar mutilado este... que bueno esa canción está basada en la película de Teleflexión de Teleflexión este... el libro de... de... el nombre de Darkscomo este... habla, ¿no? de perder la ciencia con su hijo de... de morir a novar de una life es... o sea... estoy quedando... yo solo, ¿no? y... pues... Juan... la responsabilidad de la canción ¿no?